Hoy les hablaré acerca de los niveles de rareza de cada bosa de Bajoterra, con divertidos ejemplos como este. Supongamos que estamos caminando casualmente en una calle, y por casualidad nos encontramos una moneda. O si te consideras una persona afortunada, un billete. Que es la suerte equivalente a la de tu amigo cuando le tocó una legendaria en un cofre de plata en el 2017. Se podría decir que en Bajoterra funciona algo así con respecto a las osas, ya que estas tienen niveles de rarezas diferentes. Y no hace falta ser un genio para darse cuenta que el ejemplo que diga de las monedas no aplica del todo bien. No es tan bueno como las babosas en los duelos. Hola como están gente, créanme que los extrañé una barbaridad ya que no tuve tiempo de subir videos durante un largo periodo de tiempo. Pero ahora si, empecemos de una vez. El video va a estar dividido en tres partes, en la cual encontraremos diferentes babosas con respecto a su nivel de rareza. Para que asimilen un poco esta situación, es como irte a un parque acuático y encontrar agua. Asimismo es encontrar estas babosas. Partiendo del concepto de común. Exacto. Demoledora y carnero. Es increíble. Jamás voy a entender por qué estas babosas están en literalmente todos los episodios. Es que ya no lo entiendo. Si alguno de ustedes encuentra un episodio en el que no aparezca como mínimo una de estas dos. Regalo y sorteo una Playstation 6. Aparte de estas dos babosas, puedes encontrar a Electroshock, Oruga Hielo, Polo, Erizo, Gelatinosa, Larry Fósforo, Bengala, Arenosa, Magnetosa, Eslirena, Granada, Sierra, Dirigible y Fandongo. Uy, bueno, todos cometemos errores, ¿no? Pero como muchos de ustedes sabrán, las Fandango están en abundancia debido a que sin ellas las cavernas de Bajo Terra serían inhabitables. Luego las que están a un paso diferencial con las comunes son las poco comunes. En las que está Aracni Red, Flatulorinca, Jabonosa, Enredadera, Aquabric, Punzante, Planeadora y Lavalinks. Me gustaría aclarar que no por el hecho de que sea una babosa común ya lo hace una babosa mala. De hecho, la mayoría son babosas efectivas y eficaces en combate. Bueno, estamos entrando en tierras peligrosas, porque aquí tenemos un 50% de que no salga o un 50% de que no. Básicamente, un Lucky Block. En lo que incluye a Terror, Hexlet, Neotox, Neoskirla y Cortocircuito. Ya que estas babosas se encuentran en lugares fijos, pero no tienes esa certeza de que va a aparecer. En pocas palabras, es como irte a la heladería pensando de que venden helado, bueno, ni modo que vayan a vender pan. Con la esperanza de que haya sabor menta, debido a que muy poca gente la consume y directamente no se vende. Porfis, no me critiquen en los comentarios por mi gusto culposo a sabor menta. Bueno, eso no importa ahora mismo, continuemos. Ahora, por una diferencia de un pelo de calvo, tenemos a las babosas épicas. Las cuales son... Sanadora, Fraguadora, Pink, Negasombra, Marrajo y Versátil. No tenemos mucha información, pero perfectamente versátil podría incluso ser una legendaria. Bueno, ya estamos a otro nivel. De babosas que se conseguían por un evento en tiempo limitado o por el pase de batalla. Ya sea porque hay una sola babosa de esta clase, o porque es más difícil de encontrar que tu juguete perdiste en la primaria. Te sigo extrañando, Rayo McQueen. En fin, supongo que solo es un triste juguete. Ah, bueno. La más conocida es Verpi, Enigma, Cristalida, Hypnogriff y Pieper. Como penúltimos en esta lista tenemos a los que no tenemos datos, como son Toxic, Emulec y Z3D, que son babosas que son imposibles de dar una rareza con exactitud. Para finalizar este video tenemos a las míticas, inigualables y poderosísimas... ELEMENTALES. Como reto de este video comenten cuál creen que es la rareza de Tornado. Estaré respondiendo a sus comentarios. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse videos similares a este y me ayudarían un montón, regalándome un like de igual forma. Y es infaltable, los saludos. Un saludo a... Obviamente que si quieren un saludo no olviden comentar en este video, quiero un saludo. No olviden que no saluden los videos cortos y que por más que no suba videos todos los días debido a la falta de ideas, siempre intento traerles un video bien editado y creativo. Nos vemos la próxima. Adiós.